He sabido ya de ti Quiero verte llorar y yo no quiero sufrir Yo no quiero ser culpable de tu mal Yo quiero verte reír Si quieres volveré, si no, no vuelvo más Mi amor te brindaré, no me lo negarás Si hallaste un nuevo amor, también me lo dirás Para decirte adiós, para decirte adiós y no volver jamás He sabido ya de ti Ay, qué contento estoy Pero temo que al volver Huyas de mí No quiero verte llorar Y yo no quiero sufrir Yo no quiero ser culpable de tu mal Yo quiero verte reír Si quieres volveré Si no, no vuelvo más Mi amor te brindaré No me lo negarás Si hallaste un nuevo amor También me lo dirás Para decirte adiós, para decirte adiós Y no volver jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!